Ahorita vamos a ver Están en las cimberizas ¿Ah? Todas maniadas, todas las ruedas Es divertido Primer lado para el agua Yo te quedé por el agua Y a la parte se alastearon Yo te quedé por el agua Ahí viene ¿Las agarraste? Un par Ahí anda Malopacho Ahí está mi grave Ahí enfrente Chucillo Chucillo Ahí es Con el trasmaida hubiera sido rodeado Rodeado, ajá Hacerle bulla Pero esto es lo que cuesta la patarraya Mirado la que colió ahí Pero mirada pues Mirada Pero esto es lo que me cuesta el trasmaida ¿Trasmaida? Y esta patarraya Esparguizuela Esparguizuela Que colé otra vez ¿Quién dice yo? Buen tiro le dices, pero lástima Sí Esos son los otros los que andan ¿Los otros? Sí Por ahí se andan coleando Las bambinas Esos son chimberas Espérate, espérate Quiero que coleen Ahí andan Ahí andan Aquí resto andan Es que por todas partes Colegia Mirave Tírale aquí adelante Tírale aquí adelante Ahí adelante Tírale ahí adelante Yo creo que vamos a parar las patas aquí muchachos Es que es como la atarraya sin pesa De jalada te lleva Charica Ahí viene Ahí viene chimbera No, aleta O no, Charica Charica Es como la atarraya sin pesa mi cabrón Es que ahí esta lancha es malvosa Ahí es Solo Chariquita No, porque si andan coleando Chimberas andan coleando En el playón Es mancha Es mancha Aquí recta esta otra En el playón ¿Ya la viste? Aquí recta el playón Mira, ahí vienen por encima Ahí vienen al movimiento Aquí vienen a la nave Aquí vienen a la nave Espérate muchachos Espérate Aquí van coleando otra Están listos Están listos que me tiran hasta acá Sí ¿Dónde? Por ahí Dale ahí están Ahí se tocan Que a tiro muchachos Están listos que me tiran hasta acá No se tocan No se tocan No se tocan No se tocan Ya porque está muy hondo Está muy hondo Está muy hondo Aquí la Mira como se lee Mira 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 Un montón de chingos Mira Mira Ve las chingas No hay chingas No hay chingas No hay chingas No hay Un jurelito ¿Cómo es que anda por ahí? Ahí le vi un hondo parejo Aquí está En este lado está Tiene más hondo Esto que lo tengo que remendar Mira Mira ¿Crees que me ha estado en el chingas? Que bastante Esto es un pargo Ahora el pargo va a tirar del agua El chingas lo vamos a llevar para la frita Para la frita Pero está muy chiquita Es así que tú vienes ahí como esa otra Sí también Llevo un rodeado ahorita Al final quedó los 1 Me quedó Los 1 De todita Allá tal vez en la que están en el playón se tocan Tal vez allí Pero a ver cómo estarán si están grandes o pequeñas A ver Allá están unas Aquí está 1 También Ahí andan ¿Los son en J Los que van a ir? No, las chingeras son En J Mira en el playón como andan ¿A dónde? Aquí recto No hace el movimiento Mira A ver A ver qué son Si jureles o ¿Ya la viste? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah ya También está aquí Aquí Hay una orilla en el canto de hondo A ver No, no A ver A ver Ah la hoja La hoja no Pero el pescado a veces quedó allí No quedaron No quedaron No quedaron No quedaron Ej ¿Por qué viene la hoja? ¿Cabal? No colocé la hoja Espera el pescado No el pescado Ah, mirad cómo están aquí O una chingera pequeñita Al menos Por qué andaban jugueteando A ver Y aquí está Pachito Si, aquí sí Allá vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El playón aquel allá No, veí por todos los orillas Ah Vamos a ver aquí está Pachito Está Pachito Y no la agarré porque no queríamos Me cae en la boca Me cae en la boca Cuidado muchachos ¿Esta barra pesa también? No, vea como en la carrera Espera que está muy hondo aquí Ah Espera que está muy hondo Como un metro En la chingera Parece pequeñita Ajá No queda en la carrera ¿Aquí hay que correr a un jay? ¿Mirás la chingera? En la chingera ¿Ahí? Ahí ya No, no fue la lirubia De aquí en el pecho está acá la carrera Ahí como el jay Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Ah? 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 ¿Encima? ¿Ya lo dices? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por encima? ¿Deja recular? ¿Vale? ¿Ya lo he colocado? ¿Cómo se llama? ¿Deja que hay en el mar? Pues sí, no lo usaste. ¿Nombre de los otros? ¿Qué era así? ¿Cómo? ¿Nombre de los otros? ¿Volador? Ajá. No, pero el corrión era. ¿Cómo volvías? No, porque lo salté en el atarrayazo, pues el corrión. Así fue por encima. Sí, sí. ¿Ya lo he colocado? ¿No las hemos podido tocar? Sí, una chimbera ahorita. Tiene que ser uno más falso. Ajá. No hay otra edad. Jajaja. Andan coleando, dale. A ver. Esca, el chingero. Esa ha sido el chingero. Esa ha sido el chingero. Ahí coleó otra. Mira, va, que chingero. pero ahí está hundo no se toca ahí ahí enfrente te coló hundo ahí está bien ahí enfrente te coló hundo ahí es aquí está pacho aquí está pacho ahí viene una dos son que chimberones viejo tres ahí vienen la otra y una arancha rico ahí es ahí es la bailadita que chulada es que a media vez colen y esta pachito ahí están ahí es están chuladas de chimberos las licetas es que a media vez que no pachito ahí están ahí es ahí coló otra por ahí ahí está donde ah chula donde coló esta pachito tan chula hay un 14 que ya no que ya es coló una ay de seguida pues chiquita la un 4 que ya no qué es que ya no qué es qué es